¡Híjole! 1.500 kilos no es mucho para un solo viaje ¡Policía Nacional! esto es un allanamiento Óscar, ¡que milagro hombre! Cule, mi señor, entonces, ¿qué onda? Y es que luego no nos invita a pasar, ¿o qué? Si no te levantó todos estos mugrosos hijos de la chingada, ¿eh? Manuelito, diga. ¿Qué tal te parece? Está buena, señor. ¿Y de cuánto es que estamos hablando? Mil quinientos, apenas. La venida mía hoy al campamento tan introspectivamente es porque necesito llevarme una mercancía. ¡Coronel! Coronel, yo le ofrezco a usted lo que usted se gana conmigo en un día, no se lo alcanza usted a ganar en un año. No voy a hacer negocios con ustedes, no lo pongo. Llévese ese perro. ¡Hija, hijueputa! ¡Espete, carajo! ¡Píquelo! ¡Mirada! ¡Nos olvidas pueden cambiar! ¡Nos olvidaremos para siempre de toda esta maldita selva! ¡Y eso viene! ¡Los cayeron, los cayeron! ¡Loco la patrón de la boca! 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 Gracias.